Muchas gracias, Presidente. Con su venia. Debo empezar con un paréntesis, diría alguien, por alusiones personales, pero porque me toca y me obliga. En efecto, este año se cumplen 100 años del primer Chertorivsky que pisó México. Llegó a Veracruz mi bisabuelo proveniente de Ucrania. Lo que él encontró en México es un país generoso, solidario y de oportunidades. Así como lo encontraron las migraciones españolas, libanesas, argentinas, chilenas. Yo deseo de todo corazón que en estos momentos dolorosos para la humanidad y el planeta, ese espíritu mexicano solidario y generoso sea lo que prive, sea lo que nos convoque y lo que nos invite a ser ciudadanos del mundo. Les agradezco mucho. Paso al tema que hoy corresponde. Hoy tenemos una pieza legislativa de estas que parecen sencillas, que son agregar un par de articulados, un agregado bis, pero esas piezas que tocan la vida, que sí impactan. Inició en el Senado de la República, encabezada por mi colega el senador Clemente Castañeda, a quien debemos la iniciativa, la minuta que hoy estamos discutiendo y lo tengo que reconocer. De lo que trata la iniciativa es que toda receta pública o privada que se expida en nuestro país incluya la sustancia activa. Es decir, que cuando vayas a una farmacia, insisto, pública o privada, el medicamento que te puedan recetar sea el genérico. ¿Por qué? Porque si bien hoy entre 8 o 9 de cada 10 medicamentos que se compran en México son genéricos, en una farmacia privada esto disminuye a menos de la mitad. Todavía muchas doctoras, muchos doctores recetan la marca de patente que tienen en la cabeza, con la que aprendieron a dar consulta. Cuando en este momento ya existen los medicamentos genéricos que generan un ahorro muy importante para el precio. Porque miren ustedes, son 430 millones de recetas que cada año se suscriben. Y México ha avanzado mucho en esta materia. De hecho, desde el 2005, cuando se modificó la Ley General de Salud para dar paso a los genéricos, en ese entonces, sólo uno de cada 10 medicamentos que se compraban eran genéricos. En 2012, el gobierno federal impulsó una estrategia muy importante para liberar los medicamentos genéricos. Y esto generó ahorros muy relevantes para las instituciones públicas. Ahorros de más del 60% en todas las compras. Destacan medicamentos relacionados con enfermedades cardiovasculares, más del 90% de ahorro. Diabetes, más del 91% de ahorro. Y oncológicos, más del 82% de ahorros. Pero estos ahorros todavía no se traducen de manera integral a quien va a una farmacia a comprar un medicamento. Fíjense ustedes, de los cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos que padecen diabetes, una parte de ellos requerirán insulina. Una insulina de patente en nuestro país cuesta más de 630 pesos, mientras su genérico cuesta 169 pesos. Dos ciento setenta y cinco por ciento menos. Ese ahorro tiene que llegar al gasto de bolsillo de las y los mexicanos, que hoy es del 40%. Celebro que por consenso podamos votar esta iniciativa que realmente impacta en el bolsillo de las y los mexicanos y en el bienestar de la salud de todas nosotros. Por ello, muchas gracias a todas y todos.